Hemos hablado también de la necesidad de la conectividad, tanto de Perú como Bolivia, a través de la posibilidad de un proyecto ferrocarrilero. Hemos hablado también de temas de nuestra posición de apoyo a la demanda legítima del pueblo hermano de Bolivia a su salida al mar. Hemos hablado del tema de crear un organismo internacional de investigación y desarrollo de la quínua, que como lo ha dicho el presidente Evo Morales, ha sido declarada el año internacional de la quínua en 2013. Hemos hablado también de temas de este acuerdo de hilo que tenemos que impulsarlo en el Congreso peruano para su ratificación. En fin, hemos hablado de muchos temas y también de temas más de carácter familiar, de saludar que Evo ha venido ahora con sus hijos a pasar la Navidad en el Cusco y tenemos un huésped de lujo, un huésped ilustre aquí en la ciudad, la capital antigua del Perú. Hemos expresado la decisión de trabajar conjuntamente para luchar contra la contaminación, particularmente el río Suches, en el cual tenemos que trabajar con un equipo técnico binacional y un equipo sectorial también de diferentes ministros que vamos a acordar una reunión pronta para establecer cuáles son los lineamientos para la remediación ambiental en la región de Puno y en otras que plantea el presidente Evo Morales. Este año internacional de la quinoa, Bolivia, Perú, somos productores de quinoa, aunque en Bolivia los hermanos de la clase media, clase alta no quieren consumir quinoa, dicen que es alimento del indio, como el indio, el indígena, despreciado, aislado, todavía no quieren consumir, sin embargo la FAO ha reconocido a la quinoa como uno de los mejores alimentos del mundo. Dentro de una política de garantizar soberanía alimentaria, seguridad alimentaria con soberanía, hemos impulsado, durante una propuesta de las Naciones Unidas, y gracias al apoyo del gobierno peruano y otros gobiernos, está siendo aprobado. Eso nos permite cómo difundir, valorar, incentivar la producción de quinoa, industrializar la quinoa, y también será un trabajo conjunto mediante institutos que permitan avanzar de manera científica en la industrialización de nuestros productos como la quinoa. La quinoa se lo llevan a Europa, sobre todo, a Asia, y en nuestros países muy poco se consume, pero también ya poco a poco va consumiéndose la quinoa, que es muy nutritivo, por supuesto. Tengo muchos deseos, muchas propuestas, entiendo perfectamente que nuestro hermano presidente recién hace meses tomó posesión, y mediante trabajos bilaterales avanzaremos al servicio de nuestros países. Nada más, presidente. Muchas gracias.